... Bienvenidos a Galería VIP. Hoy tenemos a un ladrón de cerebros, divulgador científico. Ya con lo de ladrón como que a cualquiera se queda, con la esperanza de ver a alguien un poquito más prometedor, pero no eres un científico que se roba los cerebros y el conocimiento de otros y nos lo presentas al mundo. Pero eres tu piña, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. ¿Por qué te dedicas a robar? Bueno, yo creo que todos los que nos dedicamos a comunicar la ciencia somos un poco ladrones de cerebros, ¿no? Yo empecé trabajando en un programa de televisión, luego explicas tus historias, y al final lo que haces es coger ese conocimiento de los científicos que tienen, que es fantástico, que están investigando unas cosas apasionantes, pero que no saben comunicarlo de una manera muy eficiente. Entonces lo que hacemos es robarles de alguna manera sus conocimientos y transmitirlos a la gente de una manera más amena, más lúdica, más divertida y... Más picosita. Sí. Te vas en temas... Has leído bien el libro porque tiene un punto aquí de picante que yo creo que ayuda muy bien a empatizar con el lector. Y aparte el discurso es para que lo lea cualquiera en un vocabulario que entiende cualquiera. Sí. Yo creo que este es el gran reto de la comunicación de la ciencia. O sea, y es en lo que fallan muchos científicos, que les cuesta decir, oye, lo que buscamos no es informar a los que quieren saber sobre ciencia. Yo lo que quiero es toda esta gran masa de la población que le dice, ay, la ciencia es aburrida, a mí la ciencia no me interesa, es demostrarle que la ciencia sí que es interesante, que coja a alguien, que el libro diga, ala, es más interesante de lo que pensaba esto de la ciencia. Yo creo que este es el gran reto que tenemos. Y una parte interesante que leí fue que, a diferencia de muchos científicos, que la idea es investigar, desarrollar, etc., tú tratas de llevar varios temas que no necesariamente van dirigidos, como están expuestos aquí, al científico que ya está clavado en un tema, sino que tratas de dárselo a la mayoría de la gente y ahora sí que por curiosidad nos acerquemos a ella. Sí, 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 sí. Yo creo que la curiosidad es algo imprescindible en la comunicación, ¿no? Y entonces buscas... De hecho, hay dos maneras de acercarse al conocimiento científico, ¿no? Una es ir al científico y preguntarle qué estás haciendo. Y entonces lo explicas. Y la otra es hacerte tú las preguntas. Oye, yo quiero saber por qué me pica la garganta cuando tengo un resfriado. O quiero saber por qué me da resaca cuando voy borracho. O si el estrés me genera más canas o no. Entonces tú tienes las preguntas y entonces vas a la ciencia a buscar las respuestas. Entonces esto está presente en este libro también. Preguntas que la gente se hace de su vida cotidiana, de su propio cuerpo o de cómo funciona el cerebro. Y yo lo que hago es, en lugar de inventármelas, pues voy a los científicos y... No, pero es como hemos respuesto, a nivel histórico, es como hemos respuesto a las grandes preguntas de la humanidad. Los filósofos, los académicos han inventado respuestas más o menos lógicas. La diferencia con la ciencia es que las opiniones son hipótesis. Y son válidas cuando se prueban experimentalmente. Entonces yo busco las respuestas solo a partir de los datos empíricos que los investigadores tienen en sus laboratorios. Fíjate que yo el primero que leí, que está como a la mitad, era respecto a que mucha gente mataríamos ratones o les haríamos experimentos sin sentir ningún tipo de compasión, dolor, pena por ellos. Si estamos ya en el rollo de vamos a hacer prueba con los animales. Y a partir de ahí desarrollas como todo el tema de protección de los derechos de los animales. Sí. Y muestras algunos datos impactantes. Incluso pones un ejemplo de si sacamos una fotografía de un chango encadenado y lo sacas de contexto, pues muchos nos iríamos en contra. Sin embargo, ahí retratas un espacio donde tú viste eso, te llama la atención, pero después te das cuenta que cuando es desatado o ya empieza a tratar el científico al animal, el animal se lo trata también al científico de manera como hasta cariñosa. Sí, sí, aquí es un campo muy amplio porque además no hay una buena información también por culpa de los propios científicos, que ellos como saben el efecto negativo que tiene, mostraron, yo he visto un mono atado con un agujero en el cráneo y un electrodo metido en el cerebro. Y tú la reacción que tienes dices, pero qué salvajes son estos científicos. Entonces ellos no quieren mostrar estas imágenes porque a pesar de que luego digan, oye, que no sufre porque el cerebro no siente y que estos experimentos no sirven para muchas cosas, la imagen que a la población le transmites de estos de que están unos salvajes. Entonces esto es por una parte. Pero no hubo manera de convencerlos de que te dieran permiso de hacer esta exposición y todas las razones y el contexto. Exacto, yo les dije, oye, déjame tomar una foto y yo explicaré que esto es imprescindible para mejorar partes de enfermedades, para hacer nuestro conocimiento, y además mostraré otra foto, si quieres, del animal después, cuando está a la mar de tranquilo, viviendo allí en unas buenas condiciones. Dice, no, está prohibido, no se puede. Entonces no se hizo. Lo interesante, que has empezado hablando de esto, es el experimento psicológico de Milgram, que donde tú cogías, eso en los años 50, cogía a gente normal y les metía a valorar, o sea, el experimento era, tenían otra persona que estaba respondiendo a un test y tú tenías que darle una descarga eléctrica cuando fallaba el test. Entonces las descargas eléctricas cada vez eran más fuertes. Y todo el mundo decía, no, no, yo no voy a dar una descarga eléctrica a alguien que sufra, que diga, ¡ah, ah, ah!, que se empiece a gritar. Y el experimento lo que manifestó es que cuando la gente decía, oye, oye, que le estoy haciendo daño, y el director del estudio decía, tienes que continuar, todo el mundo continuaba dando descargas eléctricas a personas sin remordimiento porque había alguien que les mandaba hacerlo. De persona a persona. De persona a persona. Y dices, ¡guau!, ¿cómo reaccionamos ante la autoridad? O sea, cuando alguien nos está pidiendo que infrinjamos dolor, somos capaces de hacerlo. Pensamos que no, pero en la situación sí que lo somos. Y en los experimentos, yo he cortado cabezas de rata en el laboratorio cuando investigaba. Me dices que tú eres capaz de cortar una cabeza de rata en el laboratorio. No. Pues lo haces, coges la rata, la guillotina y le haces ¡clac! Y dices, ¡ostras!, porque el experimento lo requiere. Es algo que es muy interesante desde el punto de vista psicológico. Porque yo tengo un enorme respeto por los animales, creo que se deben mejorar sus condiciones, pero al mismo tiempo eres capaz de cortarle la cabeza a una rata. O sea, es interesante. Eso es lo que me parecía lo más novedoso, poner a un científico frente a un espejo y decirle, en efecto estás desarrollando ciencia en favor de la humanidad, pero también ve tú mismo qué eres capaz de hacer, aunque tú siempre dijiste que no ibas a cortar la cabeza de una rata. Pero lo que yo quiero transmitir es que ese científico no es diferente de una persona. Que a ti, que dices, tú te metes en un laboratorio, haces unas prácticas y tú también terminarías cortando la cabeza. Aquí no estoy valorando si esto es bueno o malo, si se debería cortar la cabeza o no. Es nuestra propia naturaleza humana, cómo sí que somos capaces de hacer unas cosas. Cuando estamos en un entorno y un estado emocional diferente al que estamos, y esto los psicólogos lo estudian, cómo en un estado emocional somos incapaces de prever cómo reaccionaremos en un estado emocional diferente. Por ejemplo, si tú piensas que si te toca la lotería vas a ser infeliz, si tienes un accidente y te quedas inválido vas a ser infeliz, y al final ves cómo no es tan así. O sea, cómo en los estados emocionales te cambian el juicio que tienes racional sobre las cosas. Eso es... Un tema novedoso también me pareció, la vacuna contra las adicciones. Sí. Y lo comparas contra el tabaquismo, por ejemplo, y hasta el cáncer. Sí. Lo de las vacunas de adicciones es algo muy... En el libro hay aspectos muy nuevos de la ciencia. Son cosas que todavía no se han publicado, pero que cuando os hablas con los investigadores te lo explican. El concepto de vacuna para la adicción es un concepto diferente de vacuna. Es... Se llama vacuna porque está involucrado el sistema inmunológico. Pero la idea es que tú coges, por ejemplo, una molécula de cocaína, unas moléculas de cocaína, y les añades como unas proteínas de bacteria. Entonces las metes en el organismo. Entonces el organismo, al haber una proteína de bacteria, genera una respuesta inmunológica contra la molécula de cocaína. No, no, contra la molécula. Entonces tú cuando... Cuando te metes cocaína después, si tienes todos estos anticuerpos, lo que harán es unirse a las moléculas de cocaína y impedir que lleguen al cerebro. Porque no pasarán la barrera hematoencefálica que se llama. Entonces, lo que tendrás es que no tendrá efecto la cocaína. Entonces esto se utilizará, si está en fase de investigación, cuando alguien esté intentando desintoxicarse. Porque el gran problema que hay cuando intentas desintoxicarte es que hay un típico día fatídico que recaes y tomas. Y dices, no, no quería hacerlo, pero tomé. Si en ese momento tú estás inmunizado y eso no tiene efecto, no hay recaída. Entonces no es para cualquier persona tener esta vacuna y así. No, no, no. Es en la fase de que alguien está intentando dejar el tabaco o la cocaína o la heroína, si tu cuerpo tiene esa respuesta inmunológica, evitará el recaimiento. Pero esto sí que es ciencia de altísimo nivel que todavía está haciéndose en el laboratorio. Pues fíjate que aquí en México ya tenemos como nuestra vacuna para la cocaína. Casualmente en México se consume cocaína, pero se consume más marihuana y sobre todo cigarros. Entonces a nosotros nos parece interesante que se haya desarrollado y ya se haya puesto en práctica la vacuna contra la cocaína y no contra el tabaquismo, que en todo caso puede ser mucho mayor el beneficio. Claro, claro. ¿Pero está en fase experimental todavía o...? Ya está aprobado el presupuesto de la Secretaría de Salud, entonces pronto la vamos a ver. Ah, pues no, no, no. Conozco la investigación, pero seguro que el procedimiento es el mismo. Sí, es el mismo. Es la... Justamente para inhibir la reacción. Claro, el punto es... Oye, ¿cómo puede ser que se sepa lo que se hace en Estados Unidos y no se sepa lo que se hace en México? Aquí hay un problema de comunicación científica. Definitivamente. La ciencia... Y eso yo, que en el MIT trabajo en una cosa de Latinoamérica, y esto es una de las cosas que me quejo siempre. O sea, cuando la NASA hace cualquier cosa, salen todos los medios, en todo el mundo habla de la NASA. Los Institutos Nacional de Salud hacen no sé qué. Y aquí, en México, me dices, ¿qué estáis haciendo? Y digo, ¿por qué no me he enterado yo? Que en teoría tengo las redes para enterarme. Entonces, aquí hay un problema de comunicación también institucional de los propios organismos que deben mejorar la promoción de su propia ciencia. Entonces, eso yo debería haberlo sabido. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, tú haces un comparativo entre Estados Unidos y España, porque has vivido en esos dos países. Sin embargo, a nivel global, ¿es un problema de recursos, de falta de estrategia de las instituciones con sus científicos? Hay muchos temas. O sea, sin duda, Estados Unidos tiene una capacidad científica que le da un... o sea, enorme comparado con el resto. Pero luego, ellos sí que la comunicación, los propios científicos, la ven como algo que forma parte de su trabajo. Las propias instituciones entienden que eso no es solo altruista, comunicar a la sociedad que bien va todo, es marketing. O sea, ellos compiten. Y la publicidad que les da, meter una pieza en el New York Times o meter una pieza en otro sitio es importante. Entonces, las instituciones tienen unos departamentos de comunicación que funcionan de una manera, o sea, no sé, quizás más eficiente que la mayoría de otros organismos de institución de otros sitios. Pero yo te diría eso, vocación de los científicos, instituciones, y luego es verdad que también hay más masa de periodistas especializados en ciencia allí que en otras regiones. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes, con este ladrón de cerebros. No le cambien. Este jueves no se pierda Sazonarte, porque seguimos con comida mexicana y muy dietética. Vamos a hacer un caldo Xochitl, también vamos a tener unas tostadas de frijol con pollo y no puede faltar un guacamole solo aquí en Sazonarte, donde la salud de tu familia empieza en la cocina. Todas las emociones. TBC se siente. Renuncio, como yo, como todo el resto. No te siento comprometido con la causa. Una equivocación de ese calibre y estamos fuera sin jugar el primer tiempo. El Enano, martes y jueves, 23.30 horas. Es intenso. Todas las emociones. TBC se siente. Robar señal de cable tiene consecuencias. Quitamos la censura y le pusimos testosterona. La mejor información de espectáculos está aquí. Vamos a ver lo que pasó. Hablar a no macho. Lunes a viernes, 17 horas. Es atrevido. Todas las emociones. TBC se siente. Sus calles, sus muros, sus edificios, hacen de este lugar una bella ciudad colonial. El sitio más importante de Morelia. Y si jueves 12 del día, es hermoso. Todas las emociones. TBC se siente. Una nueva cosecha. Estaba dando la enhorabuena a Julián por el libro que va a publicar dentro de poco. Cuando tuve ese recuerdo, estaba bebiendo un vino al Boteñador 76. ¿Qué quieres? Ya lo sabes. ¿Crees que confiabas en mí, papá? Por supuesto que lo hago. Todo el mundo se merece una segunda oportunidad. Tú me la pediste, Raúl, y yo te la di. El mismo dolor. Lucía está con Raúl. No se va a volver a meter entre vosotros. Que nunca voy a poder ser feliz con él. Tu hija nunca ocupará el lugar de Claudia. ¿La verdad crees que estamos en condiciones de tener otro hijo? He acabado se anda como mi padre. Hay vinos que no dejarán de ser amargos. Cuando le cuente cómo es el verdadero Vicente, no será mía que la parte de su lado. Todos van a saber que tú provocaste el aborto de Emma. ¡Eres igual que tu padre! No tenemos por qué tener miedo. Maté yo a Jesús a verte. ¡Yo no he matado a nadie! A pesar de todo, sigues a Mila. Cédeme tus acciones. Has puesto en mi contrato a la fe. Resumen Gran Reserva. Seguida temporada. Domingo 22 horas. Por TBC. Se siente. Un espacio necesariamente verde. TBC en Ambientales. Lunes a viernes. 14.30 horas. Es objetivo. Todas las emociones. Estás viendo Galería VIP. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a platicar ahora del universo. Alguna novedad que nos tengas por ahí. Bueno, para mí el universo es súper interesante. Primero porque es el ejemplo de que la ciencia nos permite ver cosas que de ninguna otra manera seríamos capaces de ver. Tú cuando miras el universo por la noche ves estrellas. Quietas. Puntos de luz. Sin la ciencia no sabrías que hay agujeros negros, que hay cuásares, que hay... Por ejemplo, algo muy nuevo ahora de los universo son las estrellas de neutrones. O sea, cuando una estrella llega a su fin... ¿Tú sabes por qué brilla una estrella? Son las reacciones de fusión nuclear que hay en su interior. O sea, los átomos de hidrógeno se fusionan formando helio y esto libera mucha energía. Cuando se terminan los de hidrógeno, los de helio empiezan a fusionarse de otra manera. Entonces emiten mucha... Y cuando se termina, pues la estrella se colapsa hacia el centro. En este proceso de colapso, las capas empiezan a meterse, a apretarse, no sé qué, y... Y explota y genera una supernova. Entonces, el material remanente que queda de eso vuelve a colapsar. Si esa era una estrella muy grande, todo lo que colapsa forma un agujero negro. Si era una estrella pequeña, se queda allí un pedazo de material que no hace nada. Si está entre medio, genera una estrella de neutrones. Pues ahora lo que están viendo es que en las estrellas de neutrones, la gravedad es tan grande... Y se forman neutrones porque los protones y los electrones llegan a fusionarse como neutrones. Es algo que solo pasa allí en el universo. Pero que la gravedad es tan grande que incluso estos neutrones pueden destrozarse por dentro y liberar las partículas que están hechas, las quarks, y que podría llegar a existir teóricamente, y esto los astrofísicos todavía no lo han visto, estrellas de quarks, estrellas formadas por quarks. Y esto es algo que a la gente le puede dar igual. Pero es fascinante pensar... Para mí es una película. O sea, lo que hacen los científicos es una película más interesante que la ciencia ficción. O sea, imaginarte los neutrones rompiéndose y liberándose los quarks y tener una estrella allí. Y que algún día, si existe, lo van a descubrir. O sea, es fascinante. Como la escena que escribes en el libro de cuando te dieron unos gogles para mirar por debajo del mar. Exacto. Es lo mismo que tú estás... Yo recuerdo estar en la playa y me dicen, ¿quieres bucear? Y yo, no, mira qué bonito es el mar. Y me da pereza ahora bucear. Dicen, oye, ponte las gafas y ven a bucear. Y sumerges la cabeza y dices, hola, aquí unos corales, unos pececitos, una tortuga alejándose. Y dices, ¿cómo podía estar tan cerca de eso y no verlo? Entonces, para mí la ciencia son como las gafas esas que te permiten ver otra dimensión del universo que sin las gafas... Del universo, me refiero, de la naturaleza, de nuestros propios cuerpos. O sea, no seríamos capaces de saber cómo funciona nuestro cuerpo sin la ciencia. Entonces, para mí es una analogía perfecta. La ciencia sirve, pero a veces levanta ámpula, ¿no? Sí. Tienes ahí un capítulo, bueno, un tema respecto al SIDA y Benedicto XVI. Ah, sí, 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 sí. Pero números contundentes de, si te abstienes, probablemente evites el SIDA, que no es la única manera. Sí. Sin embargo, no solamente porque seas creyente de Dios vas a evitar alguna enfermedad de este tipo. Claro, o sea, el capítulo este en el que describo, en realidad es dogmatismo versus ciencia, ¿no? O sea, hay un momento que Benedicto XVI dijo que los preservativos en África no funcionaban porque la gente no los utilizaba bien y porque lo que hacían era incrementar las relaciones sexuales y que en realidad los preservativos no funcionaban. Eso, bueno, aparte lo dicen en cualquier pueblo de México a donde vayas a escuchar misa. Sí, pues es falso. Es falso. ¿Y cómo lo sabes si es falso? Porque una cosa son las opiniones que pueda tener el Benedicto o el cura del pueblo de México. Y la otra es que haya unos científicos diciendo, oye, puede ser, puede ser, hagamos una prueba, hagamos un experimento. Hagamos dos poblados grandes y a unos les damos preservativos y a unos les decimos abstenerse. Y miramos al cabo del tiempo si funciona o no funciona. Esa es la experimentación. Y esos científicos que si hubiera salido lo que decía Benedicto XVI hubieran dicho, Benedicto XVI tiene razón. Pero cuando hacen las pruebas, esto es como decir, como que venga alguien y te diga, la aspirina no quita el dolor de cabeza. ¿Cómo que no quita el dolor de cabeza? Esto se ha experimentado y funciona. Pues los preservativos en África, estos científicos hicieron la prueba y con unas muestras muy grandes y salió que efectivamente el preservativo funciona para evitar el SIDA. Entonces lo que dijo Benedicto XVI, pues muy papa que sea, era falso. Mintió porque tiene una ideología detrás. La ciencia lo que te hace es ir en contra de la ideología. Tú tienes que hacer unas evidencias. Y lo grave es que hay adolescentes muriendo de SIDA en este siglo, sobre todo por comentarios de ese tipo, pero no solamente en África, en cualquier lado. Claro, son unos irresponsables porque ellos anteponen sus ideologías a la evidencia. Ellos quieren, que a mí me da igual, yo no creo en Dios, pero me da igual que la gente crea en Dios. Me parece perfecto, pero cuando, o sea, me irrita que muchas veces, o sea, transformen, o sea, utilicen los, tergiversen los datos para defender sus creencias. O sea, todos tenemos creencias, pero al final las creencias tienen que ser lábiles en función de las evidencias empíricas que encuentras. O sea, yo puedo creer una cosa porque lo creo, ¿no? Yo creo, pero me viene un científico a decirme, oye, mira, hemos visto que esto no es así por esto y por lo otro y tal y no sé qué. Y dices, ah, entonces no tenía razón, pues rectificas. Rectificar es de sabios. La iglesia católica no rectifica nada. Están acticuados. Están, pero bueno, tienen su poder y van diciendo por ahí que la gente no se ponga preservativo y contribuyendo a más muertes. Hay estadísticas, hay números que dan cuántos muertos ha causado las decisiones de la, o sea, que la iglesia católica no favorezca, o sea, evite el uso del preservativo. Hay datos de cuánta gente ha muerto por, y gobiernos también que no han implantado esto. Y otro tema es si seremos capaces esta generación de erradicar la pobreza. Es un tema muy importante. Das números, pelos y señas, de verdad, que para regolearte. Bueno, esto es, sí, o sea, esto es de, o sea, la pobreza al final, si tú lo analizas desde un punto, como si fueras un ingeniero, no un político, es un tema solucionable. ¿Vale? Los ingenieros tienen una mentalidad de decir, oye, no estamos influenciados por que nos vayan a votar o no. O sea, nosotros tenemos allí que curar la malaria en un sitio, que llegar a agua potable. Cuando hablamos de pobreza, hablamos de pobreza extrema. El Banco Mundial da dos niveles de pobreza. La pobreza extrema es la gente que vive con menos de un dólar al día y la pobreza es el dos... Bueno, entonces, es un problema solucionable, que hace falta voluntad política, hace falta muchos recursos, pero la idea es que empieza a haber muchos científicos utilizando una aproximación científica para solucionar los problemas de la pobreza. Y entonces esto está dando muchos resultados. Y uno es, por ejemplo, no solo la parte técnica de que llegue agua potable a un sitio, sino evaluar qué decisiones, desde una perspectiva científica, qué políticas funcionan mejor que otras. Educación. ¿Qué es mejor para tener educación en un pueblo de Kenia? Darles libros, generar más, tener más profesores, desparasitarlos. Pues hay gente haciendo estos estudios epidemiológicos, randomized trials, que le llaman, para ver cuál es la mejor política a implantar. Y con esto, piensa que la ciencia piensa a largo plazo, la ciencia es optimista. Entonces sí que no es descabellado imaginar que nosotros podríamos ser la generación que erradique, por fin, la pobreza extrema en el planeta. No es imposible. La gente dice, ah, siempre habrá pobreza. No es imposible erradicar la pobreza extrema. Hay una voluntad política determinada y luego una capacidad técnica. Y eso es donde creemos que se puede aportar mucho la ciencia. Y también la participación ciudadana, porque a veces vemos a los pobres como si fuera un grupo alejado y de otro pueblito de nuestro país. Sin embargo, somos y estamos entre ellos. Sí. O sea, yo la verdad es que cuando hablo de pobreza extrema estoy hablando más de África, que es el continente. Entonces, hay temas donde la participación ciudadana es muy importante. Hay otros, como el cambio climático, por ejemplo, donde no. Aquí, vale, todos podemos ahorrar un poco de energía, pero esto no es la solución. O sea, tiene que haber un compromiso político. Yo creo en la política, no tanto en los políticos, pero sí que creo en la política como a problemas enormes de la humanidad, como es la paz, como es la pobreza, como es el cambio climático, que tiene que haber un... No se solucionan de abajo a arriba. Tiene que haber una plena disposición de los gobernantes para solucionarlos. ¿Cuál es la parte más divertida de tu libro? Por ejemplo, alguna experiencia sexual que hayas dicho, ¿cómo me sucedió esto? Necesito que la ciencia me ilumine. Que esté en el libro. Bueno, hay por ejemplo, me referías a mis experiencias sexuales, alguna oculta hay, el lector puede saber, yo creo que el lector puede intuir cuando estoy explicando sobre X persona, si soy yo o no, pero por ejemplo hay una sobre las pupilas cuando se dilatan en el orgasmo. O sea, no te diré si me pasó a mí o alguien me lo contó, pero en un momento estás con una chica y hay un momento del orgasmo y se dilatan las pupilas. Y eso, o te lo explica, no te pasa, y dices, ¿por qué? Esa mente científica dice, ¿por qué? Y terminas en la Concordia University, en Montreal, hablando con un neurofisiólogo que investiga la excitación sexual, diciéndote cómo el sistema nervioso simpático y parasimpático del cuerpo, en el momento del organismo, se cambia y eso se genera más sudoración, la glucosa se eva a los músculos, los bronquios se dilatan, y una de las cosas que también ocurre es que se dilatan las pupilas. Entonces, chicas de ojos azules, tú puedes dar de cuenta. No sé si me ha engañado, porque no se le han dilatado a las pupilas, yo creo que ha fingido. No, bueno, vas a estar ahí pendiente de lo que diga la pupila. Oye, vámonos a la sección de los siete pecados, te voy a decir cada uno de ellos y me dices lo primero que se te venga a la mente. ¿Va? Avarición. ¿Avar... a... como en palabras? O sea, desproporción. Envidia. Envidia innecesaria. Ira. Ira. Los macacos que cuando están haciendo una tarea y le dan un cacahuete y ven que al otro, para hacer la misma tarea, le dan tres cacahuetes, se enfadan muchísimo. En el laboratorio está hecho. Sí, sí, dicen. Eh, a ese le han dado tres para hacer lo mismo que yo. Y son macacos. O sea, la ira es algo natural que tenemos dentro. ¿Gula? No, no lo veo como un problema. ¿Lujuria? ¿Lujuria? Ostras, en Nueva York. Yo vengo a Nueva York. D-box. Si vas a Nueva York ves el D-box. Eso es lujuria. Ok. Hay que apuntarlo. ¿Pereza? ¿Pereza? Oh... Algo a evitar. Algo... Ahí la pereza es un... Es... Falta de motivación. ¿Soberbia? Soberbia... Inseguridad. Alguien soberbia, alguien no está seguro de sí mismo. ¿Crees en la suerte? Sí. Sí. Pues qué suerte que te hayas desviado de la química a la bioquímica y hayas dejado un doctorado para traducirnos a todos la ciencia y acercarnos a ella. Te pueden checar en un blog que todavía tienes por ahí. Sí. O comprar tu libro, ¿no? Dinos en dónde. Sí, bueno, yo escribo un blog en El País. El libro lo podéis comprar en cualquier librería. Pero si ponéis mi nombre o Google, porque también hago otras cosas, hay artículos por muchos sitios. Y por Facebook, copia Twitter. Yo soy de los que siempre respondo. Perfecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Galería VIP. Gracias a ustedes por acompañarnos. Pérez, es tu piña. Nos vemos la próxima. Pásenla.